petro anhela el modelo comunista arbitrario corrupto y violento miguel uribe turbay el senador se despachó contra el presidente por sus declaraciones desde alemania el senador miguel uribe turbay arremetió en la mañana este viernes contra el presidente gustavo petro esto por unas controversiales declaraciones hechas por el primer mandatario en medio de un discurso en suelo alemán donde adelanta una serie de reuniones en busca de apoyos y acuerdos para la transición energética uribe turbay le cuestionó al presidente el hecho de que enumerará una serie de consecuencias negativas que se produjeron a partir de la caída del muro de berlín hace ya más de tres décadas en una publicación realizada en twitter el legislador sostuvo petro lamenta caída del muro de berlín y desprecia la democracia liberal y la libertad de modo que el presidente anhela el modelo comunista arbitrario corrupto y violento que durante años sólo repartió muerte y dolor en su trino el senador agregó un vídeo de 57 segundos en el que se oye gustavo petro hacer sus declaraciones a lo que uribe aprovechó para enviar un mensaje adicional a los colombianos defendamos la libertad y la democracia concluyó el trino en los segundos en mención las palabras del primer mandatario fueron las siguientes el derribo del muro de berlín trajo una aleada neoconservadora una destrucción del movimiento obrero a escala mundial un debilitamiento formidable una pérdida entonces de valores de izquierda cabe señalar que esta no es la única crítica que el senador por el centro democrático ha hecho a gustavo petro y su gobierno de hecho hace algunos minutos ya había trinado mostrándose en desacuerdo con que se vaya a crear un fondo para financiar al ln una de las noticias de última hora reveladas este viernes absurdo e inmoral que petro pretenda pagarles al ln una vacuna multimillonaria para que no delincan es fácil los colombianos merecemos un gobierno que premie a buenos ciudadanos y castiga a criminales no al revés manifestó en su publicación agregó que lo único que debería hacer el gobierno es combatir a este grupo armado y hacer que se cumpla la ley en su contra de igual manera en medio del ejercicio de oposición miguel uribe turbay también ha invitado en varias oportunidades a los colombianos para que salgan a marchar el próximo martes 20 de junio como protesta contra los escándalos las reformas las condiciones del cese al fuego bilateral y otros varios asuntos que está adelantando el gobierno y ya y y Gracias.